Vamos a darnos un pequeño lujo en los próximos minutos, porque vamos a hablar con un gran periodista español. Jordi Évole ha hecho algunas cosas que son espectaculares. No sé, yo entre las cosas que recuerdo es un gran reportaje al Papa, un trabajo espectacular de juntar jóvenes distintos con el Papa, jóvenes muy lejanos a la Iglesia Católica o que estuvieron cerca a preguntarle todas las dudas, que para mí fue una entrevista histórica realmente. Y una entrevista madura, yo creo que no vi ninguna como la que hizo él. O sea, es un periodista realmente de mucha trascendencia y de una larga historia. Tiene una gran frustración en su vida que lo que más quería hacer en su vida no lo logró, que es entrevistar a Messi, que es el argentino que más admira. Pero nada, vamos a charlar un rato, me interesa muchísimo escuchar su opinión cada vez que va a Milei a España, es una especie de terremoto, y quiero escuchar un rato sobre eso. Jordi, un gusto saludarte aquí, Ernesto, que tenemos desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Un gusto, Ernesto, como siempre. ¿Cómo estáis? ¿Te queda Messi todavía? No, perdón, te tengo que rectificar, porque la entrevista a Messi sí que se la hice, que fue la última antes de dejar el Barcelona, la última que concedió esa Navidad, y la que no pude hacer nunca fue la de Diego, la de Diego Armando Maradona. ¿A mí sí se lo hiciste? Sí, sí, lo hicimos. ¿Y habló? ¿Dijo algo? Sí, bueno, era el momento en el que... La verdad es que la entrevista fue más que una entrevista, una súplica para que no se fuese. Y ya viste que tuve poco éxito. Y viste cómo sigue jugando el otro día, sigue haciendo pases únicos, es un fenómeno. Yo creo que llega al Mundial, ¿eh? Sí, sí, pareciera que sí, él dice que quiere. Jordi, a ver, me imagino, yo cuando escucho lo que se habla en España de Milley, siento que es algo que nosotros ya vivimos. Que Milley al principio era consumo irónico, después empezó a ser algo más serio, y que de repente te morís de risa de algunas cosas, y de repente te empieza a molestar que eso esté pasando. ¿Qué es lo que vos ves de Milley, ya hoy transformado en una especie de personaje de la política española? A mí me ha sorprendido mucho que haya habido alguien que pertenece a la derecha tradicional española, no a la extrema derecha, como es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le haya dado bola a Milley. Y creo que esto ha provocado una especie de ruptura dentro de la derecha tradicional española, dentro del Partido Conservador tradicional y Partido Popular, entre los que ven cualquier acercamiento a Milley, como un peligro para acabar siendo fagocitados por la extrema derecha española, cosa que ya ha sucedido en otros países europeos, cuando la derecha tradicional se ha acercado a la extrema derecha. Ha sucedido en Italia, ha sucedido en Francia, y hay gente de la derecha conservadora tradicional española que no ve con muy malos ojos este acercamiento de Ayuso a Milley. Milley, como tú bien decías, ha conseguido aquí en España lo que ya consiguió en Alemania, que es empezar desde un lugar casi grotesco a convertirse en un referente para según qué tipo de derecha. Y eso cuando empezó el fenómeno Milley en Argentina jamás lo hubiésemos sospechado, jamás hubiésemos sospechado que Milley podría llegar a España y podría salir al balcón de la Puerta del Sol a saludar a sus compatriotas, también a los que protestaban, pero no imaginábamos esa escena. No imaginábamos una escena en la que un político de las características de Milley pudiese llegar a Madrid en lugar de multitudes. Vos sabés que te voy a decir un poco lo que yo siento que pasó acá porque lo empiezo a ver reproducido con muchos colegas que hablo de España. Acá en la Argentina hubo, en los últimos años, desde cuando gobernó el peronismo en la época de Alberto Fernández, el Frente de Todos, una oposición de la derecha tradicional o del antiperonismo tradicional, que era muy dura, muy dura en los periodistas políticos que decían cualquier barbaridad del gobierno todo el tiempo. Y siempre con un tono muy extremo, con mucho adjetivo, muy duro. Cuando yo la escucho a Díaz Ayuso, me hace acordar mucho a esos políticos argentinos de hace unos años. Muchos de ellos hoy están en el poder. Pero quien se benefició de esa dinámica no fueron esos políticos, sino alguien que fue más duro que todos ellos, más histriónico, más agresivo, con lo cual se llevó todo al final. Y esa dureza se expresaba en la calle también. Había periodistas que se sentían agredidos en la calle. Yo empiezo a percibir que en España está pasando un fenómeno que tiene algunos puntos de contacto con lo que fue pasando en la Argentina. Por supuesto hay muchos puntos que no son de contacto, pero me parece que se está reproduciendo algo. No sé si vos percibís eso. Pues completamente de acuerdo, porque yo creo que es una tendencia el que primero sean sectores de la prensa los que atacan al gobierno de una manera furibunda. De estos se aprovecha algún partido político que recoge ese voto indignado o ese voto del cabreo, que decimos aquí en España. Y es algo que también se está dando ahora con el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez hay medios, muchos de ellos con sede en Madrid, que actúan como un contrapoder día a día que acusa a Sánchez de todos los males del país. Sánchez es verdad que ha demostrado también mucha inteligencia política y también saber leer cómo son los nuevos tiempos de la política. No le importa escribirle una carta al pueblo y parar durante cinco días para ver qué decisión toma respecto a si sigue o no en el gobierno. Y eso es una manera de anticiparse a los golpes de efecto, que normalmente los controla muy bien la extrema derecha. No estábamos tan acostumbrados que en un partido socialdemócrata como el Partido Socialista, su líder pudiese también dominar los golpes de efecto como ha dominado durante varios momentos de su carrera, Pedro Sánchez. Jordi, una de las cosas que nosotros estamos viendo con Vilei, pero que también se vio en Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump, es que la derecha tradicional empieza a ir detrás de ideas de ultraderecha o de líderes de ultraderecha. Que al principio eso genera un poco de conflicto, el Partido Republicano vivió un poco lo que vos estás contando del PP ahora, pero que al final, si el líder es popular y gana las elecciones, los liberales, o lo que acá llamamos liberales, la centro derecha, termina ahí yendo detrás de alguien que odia a las mujeres, que odia a las minorías sexuales, que odia a los inmigrantes, etc. ¿Vos cómo ves esta dinámica en España ahora? Bueno, esta dinámica en España existe dentro del partido de la extrema derecha. El partido llamado Vox tiene al frente a un líder político que se llama Santiago Pascal, que viene del Partido Popular. Y es un líder que todos estos principios que tú estabas ahora enumerando, básicamente ahora también muy centrado en España en el tema migratorio, pues llevan la bandera, pero vamos allá por donde quieren. Y el Partido Popular le está imitando en algunos líderes que yo creo que todavía no han llegado a la cúpula del Partido Popular. El Partido Popular hoy día sigue estando controlado por el sector tradicional del conservadurismo español. ¿Qué sería Feijó? Feijó, sí, es un heredero de una tradición de políticas conservadoras, pero no de políticas de extrema derecha. Él viene a la tradición, pues eso, que su maestro es Romay Becaría, que fue un ministro que ya estuvo con Suárez en plena transición, luego estuvo con Aznar. Y vienen de esa tradición política de la derecha, pues eso, una derecha que no entiende el mensaje, o como mínimo hasta ahora se ha desmarcado del mensaje de la extrema derecha. Pero dentro del Partido Popular hay una ariete, podríamos decir, que se llama Isabel Díaz Ayuso, con mucha simpatía, sobre todo en Madrid, no tanto en la periferia, y desde Madrid se está haciendo en contrapoder a Feijó. Es decir, Feijó no fue el invitado al acto de Milley. Seguramente si hubiese sido invitado, él lo hubiese rechazado a la invitación, pero es que Ayuso, que digamos que es una subordinada de Feijó, ha montado el acto de Milley también para tensar a su propio partido. Porque ella piensa que llevándose el discurso del Partido Popular tradicional conservador a un espacio todavía más derechizado, ella cree que puede acabar reunificando otra vez la derecha española. La derecha española antes estaba toda unida en torno del PP y con la aparición de Vox hubo una escisión. Ella cree que puede representar a toda la derecha de nuevo. Y en cambio, gente como Feijó lo que consideran es que si se van más a la derecha, lo que van a perder es el voto conservador tradicional, el voto más moderado a la derecha. Señorita, te quiero contar una historia muy reciente en la Argentina. Acá había un partido que se llamaba Juntos por el Cambio, que es el equivalente al PP. Y había alguien que decía, bueno, seamos coherentes con nuestra historia, que se llamaba Rodríguez Larreta, y una mujer que se llamaba Patricia Burrich, que decía, tenemos que ir más hacia la derecha porque se están haciendo los votos con Milley. Bueno, el final de la historia es que Milley es presidente y Patricia Burrich es ministra de Milley. Y Juntos por el Cambio casi que no existe hoy. Es que esa operación es la que va a intentar la extrema derecha con el PP. Lo que pasa es que Ayuso cree que tiene el poder suficiente como para, en vez del PP, irse hacia Vox, ella atraer a la gente de Vox, al PP. Es lo que creía Patricia Burrich. Pero es que aquí a Burrich la comparábamos muchísimo con Ayuso. Cuando nosotros veíamos la campaña electoral argentina, que en ningún momento aquí en España, vamos, aquí parecía lo de Milley como una cosa imposible. Imposible. Es más, se le veían más posibilidades a Burrich cuando tuvieron las PASO, ¿no? Sí, sí, las primarias, las primarias. Las primarias del sector conservador. Claro, aquí se daba como favorita a Burrich. Y se le ha comparado mucho con Ayuso. Yo creo que España debería aprender de muchas de las cosas que han sucedido aquí en nuestro entorno, en países como Italia o Francia, pero también en países con los que mantenemos una relación directa como es Argentina. Y no sé si lo estamos teniendo presente. Déjame extenderme un poquito más, porque uno tiende a pensar con los valores que uno tiene, que uno conoce que vos tenés por tu trabajo periodístico, que la palabra ultraderecha te aleja inmediatamente de algunos líderes. Ahora, de repente, Georgia Melonia hacienda en Italia y no parece tan ultraderecha como yo imaginaba que era de ultraderecha a la ultraderecha. No sé si se entiende. Y de repente, sí, sí, es una mujer conservadora, pero si la comparo con Berlusconi, por ahí no me parece tan de derecha como Berlusconi o no me parece tan impresentable como... No sé, se me hace una cosa que no es lo que yo esperaba. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende perfectamente, pero yo creo que esto es la dulcificación de la ultraderecha. Cuando estamos escuchando discursos tan comprensivos desde la derecha tradicional europea, incluso desde la socialdemocracia, hacia personajes como Georgia Meloni, han ganado la batalla. La ultraderecha ha ganado la batalla. Han sido aceptados por las fuerzas políticas que antes no les aceptaban. Meloni sigue pensando lo mismo que pensaba al respecto de la inmigración, sigue teniendo los mismos problemas de nostalgia respecto a pasados fascistas italianos. Y lo que pasa es que se saben disgazar muy bien. Y en un momento de alta tensión en Europa, con Putin invadiendo Ucrania, pues ella simplemente con el posicionamiento que ha hecho anti-Putin, ya ha sido suficiente como para que dentro de la Unión Europea se la vea con otros ojos. Jordi, ¿a qué atribuís, si es que le reconoces, el encanto de Milley? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué tiene él o qué tiene la gente que lo sigue? ¿Qué es lo que ves de eso? Porque es algo muy fuerte lo que pasa, ¿no? A mí me cuesta mucho entenderle, me cuesta mucho entenderlo, el fenómeno. Estuve este verano, sí, el verano pasado, el verano nuestro, en julio y agosto, estuve en Argentina y la verdad es que tampoco veía, al menos con la gente con la que yo hablé, no la veía especialmente alarmada por el fenómeno Milley. Y en cambio acabó ganando y arrasando en las elecciones. Yo, cuando intento entenderlo, que me cuesta muchísimo, bueno, creo que hay una parte de nuestra sociedad que vive sumida en un desencanto enorme, que vive frustrada y que responden a su frustración con el apoyo a líderes grotescos como Milley. Y no lo puedo entender. Me cuesta mucho entender cómo sectores de las clases bajas argentinas han podido votar al señor que los va a destrozar, los va a dejar absolutamente sin nada. Y eso no sé cómo, desde la izquierda o desde sectores de la derecha más moderada, no se ha sabido explicar mejor. O sea, para que haya gente que vive de los subsidios porque no tiene otro remedio, que haya votado al señor que se quiere cargar eso, ostras, estamos en una situación de, no sé, de auténtica locura. Yo desde fuera no puedo entenderlo. También te digo, Milley es muy valiente, muy bravucón, muy echapalante y con esos mensajes tan, tan, tan populistas, pero desde España le hemos pedido entrevistas en más de una, en más de dos y en más de tres ocasiones y jamás se ha querido sentar con ningún periodista español. Y bueno, yo creo que ahí también se deja entrever el tipo de personaje que es y cómo teme que en algún tipo de entrevista se le vean las costuras. Jordi, te agradezco mucho la generosidad de estos minutos. Nosotros también estamos bastante perplejos, te voy a decir. Jairo, te quería hacer una pregunta. Jordi, perdón que te cambie de tema. ¿Estás para Europa campeón de, España campeón de Europa y Argentina campeón de la Copa América? ¿Estás haciendo una panzada entre las dos competencias? Por favor, o sea, eso sería gloria bendita. Eso sería una manera de olvidarnos de toda esta gentufa como mi ley. No hay selección que esté jugando la Eurocopa como España. No hay selección. Alemania no está jugando como España. Y por tanto, ahora estamos aquí también muy emocionados los españoles porque sí que hemos visto otra vez de nuevo a una selección que se parece a la selección de los Xavi, Niesta, Puyol, Sergio Ramos, Casillas. Es una selección muy joven, muy fuerte y bueno, que quedaría para luego un duelo mundial entre Argentina y España si ganase cada una el campeonato de su continente. ¿Conta quién jugó España? Con Italia le ganaron. Ah, con Italia le ganó 1 a 0. Ah, y lo pasó por encima. Sí, sí, lo pasó por encima. ¿Y a quién le ganaron? A Croacia. A Croacia, 3 a 0. Sí, sí, sí. Fue baile, cierto, cierto. Jordi, abrazo grande, gracias. A vosotros, un abrazo grande. Jordi Évole hablando con nosotros es presentador, guionista, comunicador, periodista, es un tipo realmente muy importante con el que acabamos de hablar y contando la perplejidad no solo es con mi ley, es con lo que pasa en el mundo. Porque uno tiende a pensar, bueno, a la pregunta de por qué gente que recibe subsidios vota aquel que se va a cargar los juzguidos que tiene, uno tiene respuestas sobre Argentina porque el Estado no funciona, porque la inflación, porque en España no pasa nada de eso. En España vos tenés una inflación muy controlada, tenés un crecimiento sostenido de la economía, es decir, ¿por qué razón alguien votaría, uno puede pensar en lo regional a Díaz Ayuso, en fin, cosas que pasan y que por supuesto como tantas otras cosas nosotros no entendemos. 8.45 minutos de la mañana se acaban de sentar en nuestra mesa gente muy agradable como Tamara Petinato.